¡Hey, Lelys! ¡Bienvenidos a Casa de Deportes! Y bienvenidos al episodio número 70 con el Nothing Force del Bosque de la Premier League El episodio número 70 Fabuloso, número, fabulosa cifra y qué manera de celebrarlo que enfrentando en la semifinal de la FA Cup al Tottenham Hotspur y en un partido donde es la cancha el hogar de Scott Sinclair el héroe de Wembley será que una vez más brillará y también verán que en el plantel trajimos de vuelta de sucesión a Gary Vril con la sigla no, no son siglas con la oración que dice tiene potencial para ser especial así que posiblemente ya llegó el tercer delantero y siempre estuvo es un canterano del Nothing Force vemos que ahora aparece Daniel Sturge de titular y ojo con ese extremo por izquierda que en la realidad es muy interesante y me interesa en este juego parece que se glitchió y podría ser una opción interesante aunque recordemos que Scott Sinclair Scott Sinclair y el canterano Víctor Mordillo el portugués podrían ser las dos opciones de medio por izquierda y obviamente con Andrew Schurge como el titular así se para el Nothing Force con Gary Vril Ryan Gould James Wilson una tripleta de jóvenes y un poco más de experiencia en la media cancha pero es el primero a atacar es el Nothing Force es Daniel Sturge que tiene que enfrentar a Ryan Hope la esperanza de la portería con una salvada espectacular Eric Lamelan no lo puede creer está enfrentando una vez más el que va a ser su próximo equipo la salvada de Hope tipo Matrix espectacular Lamelan no se lo puede creer tiro de esquina Christian Eriksen fantástico mediocampista enganche volante ofensivo Daniel Sturge remata pero Ronnie Hope es el que ahora se quiere convertir en la esperanza de Wembley ese apodo solo es para Scott Sinclair el héroe Wembley ataca a Tottenham está encima Tottenham este es Christian Eriksen contra Hope no se la da Daniel Sturge que remata el polo le dice que no Daniel Sturge que no solo está salado en la realidad con las lesiones y que al parecer en este partido vemos aquí el pase de Gary Vril espectacular y le respetan el esfuerzo Gary Vril tiene que ir por velocidad y esto es lo más importante que hemos generado en el primer tiempo el Tottenham está encima de nosotros quiere ganar ganar sí o sí pero ahora es James Wilson con el balón que puede hacer James Wilson Russell Wilson Wilson la marca de raquetas el pase espectacular para Gary Vril y gol del canterano el Nottingham Forest que se vuelve loco que había soñado toda su vida en este escenario desde niño jugar con el equipo de sus amores con el equipo con el que siempre estuvo enamorado y ahora anotar un gol y un golazo en las semifinales del FA Cup ya había anotado con el Hulk City con el que estaba cedido pero lo importante es que anota con el Nottingham Forest Christian Eriksen con el balón remata pero Hope viene crecidísimo Hope se comió a Buffon se comió a Neuer a Check a Courtois a De Gea Hope es la esperanza la portería y aquí con una atajada fantástica fabulosa la Shields lo celebra lo felicita pero ahora ataca el Tottenham es Walker lámela que pasa ahí toda la serie de rebotes que sucedió gol de lámela maldición lámela eres nuestro jugador no nos hagas esto vemos que sucede Dios mío está bien uno a uno le añade un poco de picante esta semifinal de la FA Cup dos goles para Eric lámela eres el Nottingham Forest lámela ataca el Tottenham pero descubren que el Nottingham Forest te especializa en esto contraataque one on one James Wilson a velocidad James Wilson quiere redimir su error del episodio pasado recorta Wilson 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 gol de James Wilson al minuto 90 y el Nottingham Forest avanza en la final avanza la final de la FA Cup y así lo celebra James Wilson el público está vuelto loco en el minuto 90 recordemos que el Tottenham nos ganó nuestra primer final de FA Cup con un golazo de Paulinho en la realidad parece que se vería la liga china al Guanzagú intenta atacar el Tottenham pero no les va a ajustar no les va a hacer nada no importa gana el Nottingham Forest y estamos en la final vamos por la FA Cup es un torneo que nos hemos quedado en el camino y que ahora tenemos una nueva oportunidad también recordamos que perdemos contra el Everton en la segunda o tercera ronda creo que obviamente en la tercera ronda y perdemos en la final contra el Crystal Palace estas son las calificaciones del final del partido pero por si fuera poco Wembley la catedral del fútbol tenemos que recibir en nuestro estadio y esperamos quien ganará entre Chelsea y Sunderland Chelsea segundo lugar de la Premier League tenemos que recibir a nadie más y nadie menos en la UEFA Champions League Real Madrid contra Nottingham Forest ay Dios mío el año pasado fue el Bayern Munich en cuartos y en esta ocasión es el Real Madrid en la semifinal vemos que en la otra semifinal Barcelona contra Bayern Munich apesta a derbi bueno a derbi a el clásico en la final o posiblemente un Real Madrid Bayern Munich pero el Nottingham Forest quiere dar la sorpresa el primer partido es en casa el cuadro de lujo se hace presente el once de gala con el equipo en el mejor estado de forma que ha estado nunca todos y cada uno de sus jugadores pero el Real Madrid presente esta alineación que está mortal Radamel Falcao en el Real Madrid Gareth Bale Cristiano Ronaldo James Modric Cross Barane Pepe contrao Carvajal e Iker Casillas que al parecer se quedó en el Real Madrid Gareth Bale con la primer jugada James Rodríguez en el fondo el Insecarius demostrando por qué se ha convertido en uno de los mejores porteros del mundo a pesar de que su global mienta a pesar de que tenga 24 bueno a los 24 años ya para un portero pregúndenle a David Egea Tibuacortua siguiente jugada Clemón Gagné con el balón distribuyendo el juego Dan Inks con su velocidad de endemoniada arrancó el Lobo Inks contra Iker Casillas pero Iker Casillas le demuestra que en el fútbol la velocidad no es todo ni la potencia sino que también tienes que tener ese toque de picardía ese toque de ser un delantero letal y aquí le falló ese toque a Dan Inks ataca el Real Madrid minuto 33 es Cristiano Ronaldo Luka Modric con el balón va a rematar que no el palo no salva siguiente jugada antes de irnos al segundo tiempo el balón para Raheem Sterling remate palo fuera de lugar queda invalidada la jugada ahí vemos que Scott Sinclair parece que no le importó y sigue calentando vamos a ver la reiteración Raheem Sterling uy por un pelo por un pelo se salvó el Real Madrid pero ahora es Clemón Daniel que recorta adiós a Pepe el remate Iker Casillas se recuesta y hace una salvada espectacular pero Andres Schurler tiene hambre y vemos el recorte que nos regala es espectacular el amague sigue con el balón de Andres Schurler que va a hacer Andres Schurler va a rematar Dios mío pasa centímetros de la portería de Iker Casillas Andres Schurler no se lo puede creer está buenísimo el partido sigue cero a cero el Nottingham Forest no quiere recibir goles pero quiere anotar y el hambre de gol está cerca Scott Sinclair con el balón que va a hacer Scott Sinclair se perfila apunta para fuego Dios mío fuego fuego sucio llama a los bomberos el remate de Scott Sinclair pasa centímetros de la portería de Iker Casillas nos iba a regalar un golazo Andres Schurler no se lo puede creer y este podría ser considerado un buen resultado cero a cero no recibimos gol el problema es que tenemos que ir a visitar el Santiago Bernabéu el Real Madrid de Rafa Benítez en la realidad Nottingham tiene esa ventaja que cierra la eliminatoria en casa podrá avanzar el Nottingham Forest pero ahora tenemos que ir a una de las canchas más hermosas con una de las aficiones más hermosas con uno de los equipos con más historia con más tradición esto es Anfield Nottingham Forest contra Liverpool y siempre que visitamos esta cancha es inevitable escuchar y caer rendidos ante la afición Bueno, vamos a ver Barclays Premier League action yo soy Martin Tyler y conmigo Alan Smith Martín great to be aquí y conmigo Seema Mignolay está en gol. Mamadou Sacco plays with Martin Skirtle en central defence. Arturo Vidal starts with Nuri Shahin in the centre of the park. Mario Balotelli is the sole striker today. This is the line-up for the away side. Johnny Evans plays alongside Thomas Vermaelen in the heart of the defence. André Schürrle starts. A midfielder in good form. An attack Danny Ings starts. He's been in tremendous form recently. El ambiente es mágico en Anfield y la primera jugada de Erlis González encuentra a Nuri Shahin Dries Mertens con el remate. Si nos enfrentamos a Erlis González, nuestro exjugador, lo vimos en la Copa América con Paraguay y Carlos Reynoso Jr. hizo declaraciones en su Facebook. Para los que no me siguen en Facebook, también por ahí seguimos las series. Le añadimos profundidad y seguimiento a los jugadores, a la historia. André Schürrle por la banda de la izquierda prepara el centro. Es espectacular para Danny Ings. ¡El remate no! ¡El travesaño nos niega el gol! Está bueno el partido, pero está muy apretado. Digo, apretado Mario Balotelli con el remate, pero el Insecario simplemente tiene que recostar y nos vamos a la siguiente jugada. Minuto 63. Es Ryan Gold que encuentra a Danny Ings y cuando Danny Ings arranca, es un lobo. Y definitivamente el lobo Ings es indetenible. ¡Gol del lobo! Danny Ings en Anfield. Así lo celebra. ¡Fum! 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 Y así el boxeador también quiere que lo llamen así Danny Ings. No, es solo el lobo. Y vemos que, no, la velocidad que tiene Danny Ings es simplemente un espanto. Es de infarto. Danny Ings con su 25. Con su gol 25 en la temporada, pero no se quiere quedar con los brazos cruzados. El Liverpool. Yo no le pedí al Insecario que saliera y eso se los juro. Leales, youtuberos. Gol de Lazar Markovic que en la realidad parece que será relegado, sino que vendido a la banca o a las reservas. Lazar Markovic, uno de los que es considerado los flops de la temporada de los fichajes. Pero el Nottingham no se quiere quedar con los brazos cruzados. Y es Scott Sinclair que busca al niño oro. Ryan Gold con el balón presionado por la defensa y no puede definir a gusto y Leales, youtuberos, en lo que debía ser una victoria. Bueno, no, debía de ser una victoria. Es muy pesado. Es un empate al final de cuentas. Y esto es una complicación muy grande porque el Chelsea obviamente no seguirá persiguiendo. Se acerca el final de la temporada. Leales, youtuberos, del Nottingham. El Chelsea nos está mordiendo los talones. Recordemos lo que pasó en la temporada pasada. Pero a diferencia de la temporada pasada que nos enfrentamos al Chelsea muchísimo y sobre todo en enero y en diciembre tenemos un partido pendiente con el Chelsea que posiblemente decidirá a el campeón. Cuatro puntos de distancia entre el Nottingham Forest y el Chelsea. Un partido pendiente entre ambos que puede acercar el Chelsea a un punto o definitivamente perder la liga. Vemos que en el descenso ahí está el Derby County. Ese es bueno. Son nuestros rivales. Aunque también estaría muy mal que se fuera el West Brom. Preferiría que se fuera el Norwich sobre todo por el estadio y porque ya saben que me gusta mucho el estadio del West Bromwich. Leales, youtuberos, eso es. Toño, por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal. Si eres nuevo en el canal y te gustó el contenido te invito a que te suscribas para más como este y también te invito a que me sigues en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal. Creo que eso ya lo había dicho, ¿no? No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!